qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí continuando el vídeo anterior de programación en java en el vídeo anterior vimos cómo cómo hacer el procedimiento almacenado y vimos cómo cómo llamarlo a la clase fue ahí donde nos quedamos lo que nos queda ya para terminar es es mandándolo llamar de aquí del botón actualizar y depende lo que sea vamos a llamar si lo que vamos a registrar vamos a mandar llamar a la a la función insertar insertar ahí del cliente en caso contrario lo que vamos a hacer es actualizar vamos a ver qué hace aquí está ok esto es lo que hace actualmente el código ahorita está actualizando nada más entonces qué vamos a hacer vamos a agregar un if aquí le vamos a poner si si btn no recuerdo cómo se llama el botón a ver se llama code btn rescliente si si tis punto ah me equivoqué tis punto btn rescliente punto h cómo se llama ese h headlabel headlabel es igual a registrar registrar entonces pues se va a ejecutar todo este código ahi esta ahi perdon ahi esta ahi ya no se oye la respiracion mmm alguno salio mal ah ok falta esa si ok el es igual vamos a a copiar todo esto copiar pegar aqui en control control punto str cliente va a ser igual a dis punto txt mmm id cliente punto headlabel ahí esta y aquí va a ser .actualizar cliente ok entonces cómo vamos a saber si se actualizo pues una manera es mandando un mensaje con octa option pain show sería aquí no es eso si es eso bueno vamos a copiar este el que está aquí la verdad no no recuerdo acuérdense que estoy nuevo usando esto actualizado correctamente y aquí registrado correctamente guardamos tenemos un pequeño error ahí está bien vamos a correr el programa a ver nos faltó algo importante que vuelva a cargar la tabla ok entonces ahora si corremos el programa le ponemos aquí acceso clientes registrar ok como ya como ya lo habíamos visto si le ponemos aquí aquí si seleccionamos uno se va a cambiar aquí este botón se va a cambiar actualizar vamos a ver si actualiza entonces este no lo tenemos que poner como como que no se pueda modificar como deshabilitado pero vamos a ver si nos deja es el 4 le cambié el apellido actualizar dice que está actualizado y no algo está pasando vamos a revisar el paso a paso lo corremos lo corremos accesamos F5 registrar ok vamos a modificar este quitamos esto y esto ok vamos a ponerle la IVA aquí y vamos a actualizar es con F8 para poder entrar a las a las funciones bueno no me dejó entrar era con F7 entonces vamos intentar de nuevo ok aquí entramos al actualizar cliente y aquí vamos a F8 F8 ok aquí en el output le pusimos para para que nos imprimiera nos imprimiera este enlace aunque de aquí mismo lo podemos sacar bueno bueno no nos dejó F7 nos mandó nos mandó un error vamos aquí vamos aquí vamos a probar aquí en el SQL a ver cuál es el error consultar comillas comillas sin cerrar comillas sin cerrar comillas sin cerrar ahí una comilla vamos a agregarla control cliente y ahí ya debería de funcionar y ahí ya debería de funcionar actualizado correctamente actualizado correctamente y bien aún no no actualizó bien vamos a ver qué error nos está mandando ahora no mandó nada ah no es que ocupamos parar el programa como que no se guardan los cambios y volverlo a ejecutar clientes registrar ponemos leyva actualizado y como ven ahí se ha actualizado el el apellido vamos a ver qué tal funciona con el lugar de nacimiento lugar actualizado 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 y bien ahí se actualizó vamos a aclarar con la fecha vamos a poner 11 bueno 11 ya lo tenía 28 le vamos a actualizar seleccionamos otro y ahí lo está guardando hay un detalle hay un detalle es que si le movemos aquí a 2 me va a actualizar este puede ser un gran problema ese así que lo que tenemos que hacer aquí es es que ese control ese control lo tenemos que dejar deshabilitado se llama y de cliente txt y de cliente ok vamos aquí vamos aquí txt y de cliente punto set enable enable set para que no batallen yo estoy me estoy yo estoy batallando para acostumbrarme si no le sale ahí la lista es control y espacio y ya le sale ahí está limpiar desbloquear listo ahora vamos a probar abrimos el cliente y ahí ya no le podemos mover y de hecho pues no neceses ay wey se me va la lengua no necesitamos aquí moverle fracturación le ponemos por ejemplo RFC actualizar lo que falta también es limpiar estos datos así que actualizamos y que se limpien los campos de texto entonces aquí ya tenía yo una en videos anteriores vimos como como dejarlos en blanco para copiarlo nomás aquí a esta función nomás que no lo encuentro bueno podemos usar este agarramos esta función copiar copiar ah pues es ahí mismo y aquí donde donde insertamos donde está ponemos esta función ponemos esta función aquí y luego otra acá y ahora sí y ahora sí cada vez que que actualicemos o cada vez que actualicemos o insertemos se van a limpiar esos campos registrar registrar actualizar ahí está bueno amigos pues creo que sería todo por hoy espero que les sirva este video y todavía le falta ahí el catálogo de clientes le quiero agregar unas cosas más para que esté completo y bien pues nos vemos hasta la próxima y mucha suerte cualquier duda y comentario pues en la caja de comentarios al rato un saludo